Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos 777 y vamos a hablar el día de hoy nada más y nada menos que de los culpables, si señoras y señores y vamos a hablar el día de hoy del tema titulado y los verdaderos culpables Pues esto que les voy a traer a continuación es algo que tiene molesto a Nicolás y a toda su gente, si señoras y señores porque salió la cadena de mando de las personas implicadas en haber cometido los actos criminales contra los venezolanos y eso es algo que a Nicolás no le gusta ¿Desea más información de quiénes son las caras visibles de todo esto? Quédate conmigo hasta el final y te voy a traer toda la información no sin antes pedirte que te suscribas al canal, le des clica a la campanita y seleccione la opción todas y por qué no, regálame un like para que apoye nuestro trabajo Segundo, me gustaría pedirte que me sigas en mi cuenta de TikTok como arroba filósofo777vsa Número 3. También me gustaría anunciarte que estamos promocionando unos cursos para que puedas ganar dinero desde tu casa aprendiendo un arte, esa es la clave para poder crecer tú estudias un arte, te desarrollas en un arte ya seas manicure, ya seas pintado de uñas en fin, tantas cosas que te pueden ayudar a generar dinero y cosas que los demás no están haciendo como hacer pisos con resina apóxica, hacer mesas con resina apóxica, hacer joyas, bisutería con resina apóxica en 5 minutos mira, cursos de jabones artesanales que te pueden hacer ganar dinero todo este tipo de cursos y muchos más están allí a precio de promoción hay un descuento en algunos del 50%, 60%, 70% no pierdas la oportunidad porque de verdad que vale la pena y tu inversión del curso se recupera en la primera semana que tú empieces a trabajar te lo digo por la experiencia, ya cientos lo están haciendo y están recibiendo sus ingresos a las 2 o 3 semanas de haber empezado los cursos han empezado a hacer cosas y de verdad que están ganando dinero no te quedes atrás ahora, si estás en Venezuela, Cuba y Nicaragua deberás utilizar un VPN para poder acceder a esta información y necesitas ir al enlace y ver el video que está allí para que descargues uno totalmente gratuito yo te enseño paso a paso como instalarlo si estás fuera de Venezuela, Cuba o Nicaragua simplemente observa los cursos y listo entra, si te interesa realmente cambiar tu vida bueno, vamos a entrar en materia y es que Nicolás Maduro, Diodado Cabello y muchísimos de los chavistas maduristas del alto mando jerárquico político venezolano están arrechísimos, molestos, aerados por lo último que salió de la misión de la ONU y es que finalmente el informe documentó 173 víctimas de tortura, violencia sexual, tratos inhumanos en los centros de inteligencia pero no solamente los mencionaron los casos sino que le colocaron la cara a los responsables la misión internacional independiente de determinación de hechos sobre Venezuela presentó este martes el tercer informe sobre la violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en el país allí detalla el papel que desempeña las personas involucradas en estos sucesos que forman parte de los distintos niveles de la cadena de mando del Servicio Bolivariado de Inteligencia Nacional SEBIN y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar DEGESIM la misión asegura que ambos organismos de seguridad del Estado están ejecutando un plan que dirige el cerebro de todo que es Nicolás Maduro y otras autoridades del alto nivel con el objetivo de reprimir a dirigentes de la oposición los expertos de la ONU señalan que los funcionarios del SEBIN y de la DGESIM están aplicando torturas de extrema gravedad constitutivas de crímenes de lesa humanidad el Estado venezolano está utilizando los servicios de inteligencia y a sus agentes para reprimir la disidencia en el país esto conduce a la Comisión de Graves Delitos y Violaciones de Derechos Humanos afirma el informe de la misión la misión de la ONU asegura además haber documentado las 173 víctimas o los casos de las 173 víctimas sometidos a tortura, violencia sexual y otros casos inhumanos en centros de inteligencia venezolano ¿Cómo comienza la cabeza de mando? todo lo que es la cadena de mando primero que todo Nicolás Maduro él es considerada la cabeza de la cadena de mando por ser el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ante ello la DGESIM depende funcional y organizativamente del presidente de la República y del Ministerio de la Defensa el informe señala basado en distintas fuentes que Maduro es la persona que le da las órdenes directas a Iván Hernández Dala el director general de la DGESIM estas órdenes han sido transmitidas en persona o por teléfono pero nunca por escrito el segundo en la línea de esa cadena de mando es Iván Hernández Dala el mayor general que está al frente de la DGESIM desde enero del 2014 en reemplazo del general Hugo Carvajal Barrios la misión asegura que el informe que cada vez más depende directamente de Maduro mermando la participación incluso del ministro de la defensa Vladimir Padrino López alias La Madrina en dichas órdenes él se la pasa a parte del tiempo en Boleita lugar de ubicación de la sede del organismo y otra parte se la pasa en el Palacio Presidencial de Miraflores esa es la historia de Iván Hernández Dala el tercero, ojo con este Carlos Ramón Enrique Carvalho Guevara Carlos Ramón Enrique Carvalho Guevara él ocupa el cargo de subdirector de la DGESIM desde el 21 de agosto del 2020 en sustitución del general de división Blanco Marrero quien obtuvo la designación en el 2018 luego de que el general Manuel Christopher Figuera se revelara a Nicolás Maduro Carvalho Guevara es un general de división que estuvo varios años en la región andina de la DGESIM además trabajó dentro de la inspectoría general de la DGESIM ojo con este cuarto este cuarto fue el que manejó el Cargustaf la herramienta, la bazooka en el caso de Oscar Pérez Alexander Granco Arteaga este tipo, ustedes ven ahí este es un corrupto como ustedes no tienen idea este tipo tiene los millones del mundo trabaja con los soles se mueve por un lado y por el otro tiene unas megas mansiones este es el director de la DAE Dirección de Asuntos Especiales desde finales del año del 2017 los expertos de la ONU señalan que el director de la DGESIM Hernández Dalla le da órdenes directas a la DAE a la Dirección de Asuntos Especiales pasando a menudo por encima de la Dirección Especial de Investigaciones Penales y Criminalísticas la DAE tiene como prioridad sobre la DIPC la que acabo de escribir la Dirección Especial de Investigaciones Penales y Criminalísticas para llevar a cabo investigaciones sobre disidentes reales o disidentes percibidos dice el informe este señor Alexander Granco Arteaga ha sido considerado el hombre de más poder en la DGESIM porque actúa incluso en nombre de Hernández Dalla en el informe también se explica que la DAE solicita apoyo de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional Bolivariana entre otros en determinadas investigaciones un ex empleado de la DGESIM le refirió a la misión que la DAE es conocida internamente como la mano negra de Hernández Dalla ellos son los que se encargan de desaparecer a las personas otras personas entrevistadas por la misión dijeron que Granco Arteaga también depende directamente de Nicolás Maduro que en ocasiones Nicolás le pega su llamada y él desaparece al que tenga que desaparecer y si lo tiene que meter en ácido pues lo mete en ácido ¿cuál es el problema? ¿quién le sigue? Asdrú al José Brito Hernández este teniente coronel jefe de la DIPC este cargo lo ocuparon anteriormente William Nabor Hernández Aquino del 2013 al 2016 después lo asomió Franco Quintero del 2016 al 2018 y después Hanover Esteban Guerrero Mijares del 2018 al 2019 varias fuentes refirieron a la misión que en el caso de objetivos políticos el presidente Maduro aprueba y a veces también ordena la detención de opositoras y opositores reales y percibidos del gobierno un empleado de la DGCIM expresó a la misión que Hernández Dalla le lleva al presidente Maduro los informes de investigación que son preparados por este organismo de la DIPC para su respectiva aprobación otro de los personajes que están dentro de la cadena de mando que no se puede saltar nunca jamás de los jamases es el Mion del Furrial si señoras y señores Diosdado Cabello varios testigos han descrito a la misión la influencia de Diosdado Cabello el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela en la cadena de mando del DGCIM la misión constató que Cabello tiene una gran influencia bastante significativa bastante poderosa dentro del SEBIN a pesar de que durante el periodo examinado no tuvo una posición dentro de la jerarquía de la organización Cabello además es diputado y jefe de la fracción parlamentaria del PSU en la Asamblea Nacional electa en el 2020 aunque él no está metido dentro del organigrama interno de la DGCIM Cabello agarra su teléfono y llama y dice quiero que me pierdan a fulano y se perdió solito sale a pasear y no aparece así funciona el otro personaje el capo Tarek el Aizami el informe detalla que información interna fiable indica que Nicolás Maduro tiene un círculo íntimo de asesores de confianza entre ellos Diosdado Cabello y aquí es donde entra en juego el capo Tarek el Aizami pues forma parte de las personas a las que el oficialista le consulta para impartir dichas órdenes las decisiones se comunican luego a la cadena de mando lo que da lugar a la comisión de violaciones y delitos el capo Tarek el Aizami es el ministro de petróleo desde el 2020 además fue el vicepresidente de la república y fue ministro o es ministro para industrias y producción nacional de Venezuela bien este personaje el capo Tarek el Aizami obviamente pues se conoce por sus vínculos que tiene con los grupos árabes Hezbollah esto es de los que también les gusta dar órdenes cruciales el siguiente el siguiente otra de las de las joyitas Gustavo Enrique González López En el caso del SEBIN la misión señala al actual director general Gustavo Enrique González López quien es el director del helicoide mejor dicho la tumba entre 2014 y 2018 Carlos Alberto Calderón y a su número 2 en ese periodo Ronnie González son los principales responsables de todos los abusos cometidos en ese centro las torturas a los detenidos eran ordenadas en su mayoría por Gustavo González López y Carlos Calderón Chirinos si los agentes del SEBIN se negaban a participar en los actos de tortura Carlos Calderón Chirinos lo golpeaba para intimidarlos y así el hacerse respetar otra que tú no esperabas aquí estoy seguro que no la esperabas en la cadena de mando y es una mujer me refiero a la Mona Tití así es la Mona Chita tiene conocimiento de cuando van a desaparecer a alguien hay que desaparecerlo si no dale ya forma parte de ese círculo el informe incluye a la vicepresidenta ejecutiva del país e indica que conocía y debió haber conocido la comisión de todos los delitos en el SEBIN a pesar de que tenía la autoridad efectiva para hacerlo no evitó ningún tipo de crímenes ni de violaciones ni los ha reprimido en cuanto a la investigación también salió lo siguiente los cubanos entrenaron asesoraron y participaron el funcionario de la DGCIN también le dijeron a la misión que los cubanos son los que se encargaron de entrenar asesorar y participar en actividades de inteligencia y contra inteligencia junto con la DGCIN el informe señala que esta colaboración se remonta al menos a un memorándum de entendimiento confidencial que fue firmado en el año 2008 entre Cuba y Venezuela que encomendaba al Ministerio de la Defensa cubano la supervisión de la reestructura de todos los servicios de inteligencia militar venezolanos incluso mediante la creación de nuevos órganos ex empleados de la DGCIN señalaron que los oficiales cubanos comenzaron a dirigir todos los entrenamientos en la academia militar de Boleita y acompañar a los oficiales de la DGCIN en las oficinas regionales y en Boleita los cubanos formulan las instrucciones como sugerencias no como órdenes pero si un agente de la DGCIN no la sigue es marcado o marcada como persona de interés operativo Ali Daniels quien es director de la organización acceso a la justicia aseguró que este informe de la misión de las Naciones Unidas aporta nuevos insumos para la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en suspenso desde el medio abril señaló que se trata de un riguroso informe que aporta todos los insumos para la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ya que pone de manifiesto que en Venezuela no se están investigando las cadenas de mando debido a que en esos hechos están involucradas las más las más altas instancias del Estado sólo se limitan a ser en casos muy contados responsables a ciertos autores materiales cuando en realidad se trata de políticas de Estado que se vienen ejecutando de una manera sistemática pregunto así o más claro porque yo creo que con esta este informe y con esta cadena de mando le quitaron la careta a todo el mundo y esto como dice quien emite el informe sirve de peso para la Corte Penal Internacional que de manera curiosa desde abril decidió paralizar la investigación para dejar que la loca de los mil tatuajes Tarek William Saab se encargue de administrar justicia por la violación de derechos humanos dentro de Venezuela ¿qué tal? eso fue lo que hizo el señor Karen Han había suspendido la investigación en el mes de abril sin decirle a nadie el calladito fue que en estos días movieron la mata y él dijo no yo esa investigación la suspendí ¿y por qué la suspendió? ah porque Tarek William Saab se comprometió que iban a meter presos 40 militares por el hecho de la violación de los derechos humanos sí pero es que esos son elbirros y las cabecillas ajá pues yo no sé yo pare la investigación ¿a usted le parece lógico que nos estén viendo la cara? porque eso es lo que está pasando déjame tu opinión acá de comentarios sobre esto la frase te la regalo para el próximo video no olvides regalarme un dedito arriba para que este video llegue a más gente si quieres apoyarme un poquito más compártela en tus redes sociales y bueno no olvides echar el logito a los cursos aprovecha el descuento te quiero mucho bendiciones para todas y todos